Sí, así es, el sábado tuvimos la visita del gobernador, vino a visitar la escuela, a visitar los carroceros, cómo se está trabajando con estos hermosos trabajos que hacen los chicos como parte de su currícula, y también nos acercó el subsidio de un millón de pesos, que bienvenido sea, necesitamos los recursos económicos, materiales, para poder concretar la carroza, así que estamos muy contentos por esa visita. Profesor, bueno, sabemos que fue una visita corta, pero también se aprovechó desde el alumnado, ¿no?, solicitarle alguna colaboración más allá de este subsidio. Sí, así es, la escuela creció, sigue creciendo, tenemos mucha demanda, y estamos construyendo los baños del polideportivo, que está ubicado en el fondo de la escuela, bueno, se comprometió a hacer toda la gestión para poder concretar esos baños, y luego, en un plazo más largo, el tinglado, que bueno, sabemos que es muy costoso y solo no lo podemos hacer. Así que se llevó esos pedidos, el compromiso de gestionar, así que bueno, esperamos con ansia esos resultados. Profesor, por otro lado, bueno, ya a su espalda, bueno, está ya lo que es el carruaje, la carroza, ¿no?, en sí, en su construcción. ¿Cuáles serían las necesidades propias del mismo? Bueno, sí, sí, tenemos la carroza, carroza técnica, en esa categoría, y los alumnos están trabajando ya con más horas de trabajo, y bueno, todo lo que es la necesidad, los detalles de la carroza, están, le paso acá con el jefe de carroceros, Martín, que él le va a detallar esos pedidos. ¿Cómo te va, Martín? Buen día. Buenos días. Sí. Como decía el profe, ahora estamos en la etapa de forrado, y puntualmente lo que necesitamos ahora son materiales, ¿no? Principalmente cartón de tetrapack, que son las cajitas de vino o de leche, sábanas viejas y después CD, y goma de espuma. Eso es lo que necesitamos ahora para completar el forrado. ¿En qué etapa ustedes están justamente? Si viene la parte eléctrica, si viene la parte del forrado, ahí los tiempos apremian, ¿qué es lo puntual que estamos necesitando? Bueno, es como un eslabón, estamos haciendo el forrado, y después de hacer el forrado, continúa ahora la parte eléctrica, ¿no? Necesitamos también los cables, los cables, principalmente, y eso. Los materiales, cartón tetrapack, CD, sábanas blancas y goma de espuma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!